Fernando, contanos un poco el título con la Olimpia, tan joven, otro más para vos. Sí, muy contento. Un campeonato más. Un poco sufrido por cómo vino siendo. Con altibajos, con altas, con compañeros lesionados, también partes de nuestro club. Fallecieron sus familiares en esta semana. La lesión de Saúl, de Luis, de Quintana. Fueron momentos duros para nosotros, que eso nos hizo un poquito más fuertes como plantel. Y eso se dio el reflejado de campo de juego. Cada uno dejó de lado de pensar en sí mismo y pensar en grupalmente. Y yo creo que eso fue importante. En un año que empezamos bien, luego teniendo altibajos. Pero lo importante es que salimos campeón y esta cosa es impresionante y estamos muy felices por eso. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a vos.